La Jefatura Política del Cantón Catamayo coordinó durante tres días charlas de motivación impartidas por el Coronel de la Fuerza Aérea, Edison Romo, encaminadas a precautelar la seguridad de estudiantes, cuyo tema fue Hacia dónde va la juventud. Como Jefatura Política hemos coordinado la participación del Coronel Edison Romo, quien está capacitando a través de las charlas que se titula Hacia dónde va la juventud, con la finalidad de llegar hacia ellos, sobre todo para que tomen un poco más de precaución con la problemática social que existe en el mundo entero, que son las drogas, también la importancia de saber hacia dónde quieren ir, cuáles son sus metas, sus propósitos. 600 estudiantes de diferentes unidades educativas participaron de esta actividad. Esta charla también se extendió para padres de familia, Romo recomendó que deben aprender a ser padres. Es la primera vez que estoy dando estas charlas acá en el Cantón y veo que la juventud sí tiene una buena acogida. Creo que eso es beneficioso porque estamos logrando el objetivo que es prevenir o corregir a través de estas charlas. Es importante darles una charla a los padres de familia sobre este tema, a fin de que ellos como padres entiendan en dónde está el fracaso, si es por parte de los padres o de los hijos. Yo pienso que la primera recomendación que debemos dar a los padres de familia es de ser padres. El ser padre no significa darles lujos, darles paseos, darles ropa, ser padre significa dar atención. La atención se complementa con el amor que uno debe dar a ellos y, sobre todo, tener una excelente comunicación, si es posible todo el tiempo, para que podamos entender y comprender lo que están pasando ellos, lo que no deben pasar, lo que pasamos nosotros y lo ideal para estar en familia. De igual manera, instituciones como Jefatura Política, Policía Nacional, Comisaría Nacional de Policía, Fiscalía, Dinapén y Distrito de Educación, se unieron para visitar establecimientos educativos e informaron que trabajarán juntos por la seguridad de los estudiantes. Pero nos van a ver aquí todos los que tenemos que velar por la seguridad de los estudiantes. Y por eso quiero que se unan ustedes a este trabajo, que no se sientan solos y que nos vean de cerca como ese apoyo, porque no vamos a permitir que utilicen a los adolescentes, a los jóvenes, para ser expendedores o consumidores. La coordinación que viene realizando Nora Arias Córdoba, jefa política del Cantón Catamayo, quien destaca el trabajo mancomunado que están desarrollando entre instituciones gubernamentales, enfocadas al bienestar y seguridad de los ciudadanos y de manera especial por los jóvenes y estudiantes de la localidad.